El día de hoy vamos a tener un video increíble porque vamos a hablar de 7 plantas para prevenir la infección urinaria. También te voy a dar unas recomendaciones que te van a ayudar mucho y vamos a identificar unos síntomas para que puedas reconocerla. Así que sígueme hasta el final del video que va a estar buenísimo. Es bien sabido que las infecciones urinarias son muy comunes, son molestas y en muchas ocasiones muy dolorosas. Debido a su gravedad, puede afectar el correcto funcionamiento del riñón causando desequilibrios hormonales, desbalance en los minerales existentes en el cuerpo y en el peor de los casos, provocar infección en la sangre. Un mal conocido también como septicemia. Lamentablemente, las infecciones urinarias solo pueden curarse con antibióticos. Es por eso que es muy importante que a la mínima presencia de infección acudas inmediatamente con tu médico. Pero descuida que podemos hacer muchas cosas para prevenir las infecciones urinarias, como por ejemplo, la inclusión en tu dieta de las plantas que te contaré a continuación. Te ayudará mucho para la prevención y si en algún momento has tenido la mala suerte de contraerlas, poder sobrellevarlo de la mejor manera. El diente de león. No solo ayuda a prevenir las infecciones urinarias, también es muy buena contra los dolores articulares y contra los trastornos digestivos, estimulando el apetito. Posee propiedades diuréticas y antiinflamatorias de acción suave. Tómala en infusiones hasta 3 veces al día, agregando entre 5 a 10 gramos de sus hojas en una taza. El diente de león es una planta herbácea que crece en praderas, en climas templados y en terrenos de hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. El morrón o pimiento dulce. Esta hortaliza posee una alta concentración de vitamina A que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Su aporte contra las infecciones urinarias es gracias a su alto contenido de vitamina C, es decir, ácido ascórbico. Tengamos en cuenta que los cítricos poseen una mayor cantidad de vitamina C, pero son muy ácidos. Y esto es muy contraproducente si quieres cuidar tus riñones, así que la mejor opción será consumir pimiento dulce o morrón, de preferencia crudo. El ácido ascórbico bajo la presencia de bacterias en la vejiga actúa produciendo óxido de hidrógeno, que funciona como un gran bactericida. El pimiento dulce crece en época de primavera bajo el sol, pero sin superar los 30 grados centígrados. Podrás cosecharlos luego de 4 y 5 meses consumiéndolo, de preferencia en ensaladas. El arándano rojo. Especialmente consumido en jugo, este fruto ha ayudado desde la antigüedad a prevenir las infecciones urinarias gracias a la presencia de un antioxidante en su interior llamado proactocianidina. Este combate la famosa bacteria Echerichia coli, evitando su colonización en la vejiga. El mayor inconveniente que tiene el arándano rojo es su alta acidez. Es prácticamente intomable. Muchos estudios han concluido que les fue muy difícil encontrar a personas que tomaran este jugo durante todo el periodo de pruebas. En su mayoría las personas dejaban de tomar debido al sabor horrible que tiene. A pesar de ello, este jugo se vende comercialmente en tiendas y supermercados. Vienen mezcladas con manzana, el cual te lo recomiendo. Pero si viene con azúcares o edulcorantes añadidos, de preferencia no los consumas. Los arándanos rojos suelen crecer en zonas de clima frío y en suelos ácidos. Si tienes la posibilidad de cultivar esta planta, no esperes más. La cola de caballo Esta planta también tiene un efecto diurético y antiinflamatorio en nuestro cuerpo, así como el diente de león. Si eres de las personas que está llevando algún tratamiento contra la infección urinaria, la cola de caballo sería ideal para consumir durante este proceso. Porque intensifica la producción de orina lavando nuestra vejiga y expulsando el exceso de bacterias. Su consumo es sencillo. Prepáralo en infusiones agregando una o dos ramitas por taza. Puedes tomarla dos veces al día entre tus comidas principales. Si tienes problemas cardíacos, te recomiendo no consumirla porque aumenta la eliminación de potasio en el cuerpo y puede alterar la presión arterial. La cola de caballo es una planta silvestre que suele crecer al filo de ríos y lagunas. Quieres saber más sobre plantas medicinales, suscríbete al canal y únete a esta gran comunidad. Es completamente gratis. El brócoli Al igual que el pimiento dulce, esta hortaliza es espectacular para prevenir las infecciones urinarias gracias a la vitamina C. Lo más recomendable para su consumo aprovechando la mayor cantidad de propiedades es no cocinarlos demasiado. Prepararlos a vapor hasta que estén blanditos como máximo 5 minutos. Sírvelas con un chorrito de aceite de oliva y listo. Puedes sembrar el brócoli a mediados o fines de verano para luego cosecharlos en invierno. La ortiga De la familia de las urticáceas, esta planta es popular por su magnífico poder diurético. La ortiga ayuda a incrementar el flujo urinario para aliviar las infecciones urinarias leves, además de ser un antiinflamatorio ideal para el tracto urinario. Está llena de nutrientes desde su raíz hasta la punta de las hojas. La ortiga también estimula la digestión, actúa contra la celulitis y tiene un efecto muy beneficioso sobre la próstata. Te recomiendo consumir la ortiga en infusión o jugos de entre 200 a 250 mililitros por día, no más. Para evitar que piquen, puedes dejarlas en una bolsa de tela durante 12 horas o más rápido aplastarlas o hervirlas. Crecen en suelos húmedos con muchos nutrientes. Su proliferación suele ser muy rápida. El ajo No podemos dejar fuera los grandes beneficios que tiene el ajo para prevenir la infección urinaria. La alicina, siendo su principal compuesto, sirve como antibiótico para inhibir el desarrollo de bacterias, sobre todo el Echerichia coli. Te recomiendo consumir entre 1 a 2 dientes de ajo por día picaditos en una taza de agua tibia dejándolos reposar por 5 minutos. Acorde a nuevos estudios, el ajo puede matar las bacterias del tracto urinario. Siembralas a mediados de otoño para luego cosecharlas en primavera cuando la planta está seca. Si te está gustando el poder de estas plantas medicinales, no olvides de darle me gusta al video y compartirlo para que más personas también las conozcan. Nuestro organismo necesita de alimentos alcalinos para mantener un estado óptimo de salud, así como las que se ha incluido en esta lista. El pimiento dulce, brócoli, repollo, rúcula, rabanito, nabo, calabaza, entre otros. Recuerda que no basta solo ingerir estos alimentos en nuestra dieta para evitar infecciones urinarias. También deberás incluir prácticas diarias como, por ejemplo, no aguantarse las ganas de orinar, beber entre 6 a 8 vasos de agua al día, reducir el consumo de bebidas azucaradas, alcohol y café. No contaminar los genitales con materia fecal. Usar ropa interior de algodón. Evitar el uso de jabones irritantes en los genitales o, como último, lavar la zona genital diariamente. Si llegaras a tener alguno de los siguientes síntomas que te contaré, no dudes en acudir con tu médico. Dolor en la parte inferior del abdomen. Ardor y dolor al orinar. Alta frecuencia para orinar, pero al ir solo sale poquito. Pérdida de orina. Dolor en la parte baja de la espalda. Orina turbia o con mal olor. Y el más grave, orinar con sangre. En la descripción te dejo las fuentes de investigación sobre las plantas que aparecieron en el video. Si conoces una o más plantas para prevenir las infecciones urinarias, escríbelas en los comentarios. Consulta con tu médico antes de consumir cualquiera de las plantas que has visto en este video. También puedes ver estos videos de plantas medicinales, que estoy seguro que te encantarán.